Son 46 los kilómetros que se intervienen sobre la Ruta Nacional 233 entre Paso Real y San Vito, con el objetivo de rehabilitarla y mejorar su vida útil, así como su seguridad y la comodidad para los usuarios. Las labores de rehabilitación que incluyen el perfilado, es decir, retirar la antigua carpeta asfáltica, la colocación de una geogrilla para darle mayor resistencia y una nueva carpeta asfáltica en caliente, iniciaron el pasado 18 de junio y según la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes del Consejo Nacional de Vialidad. El trabajo estará listo a finales de diciembre próximo. En total se invierten 2.870 millones de colones en esos trabajos, que buscan beneficiar a comunidades como Javillo, Buenos Aires y también el Cantón de Cotobrus. Es una zona caracterizada por la producción agrícola, destacando el café de la zona y la ganadería, entre otras actividades. Actualmente se trabaja con paso regulado de lunes a domingo de 6 de la mañana a 5 de la tarde, o hasta que el clima lo permita, de que se hace un llamado a los vecinos o a quienes visitan esta zona para que lo tomen en cuenta en sus desplazamientos. La colocación de una geogrilla permitirá mejorar la vida útil de esta carretera.